Botanero y Villar es la rana, vive lo mejor de los deportes con nosotros. Así como las más ricas botanas. Visítanos, contamos con noches de karaoke y grupo del orteño en vivo. Si buscas un buen ambiente para divertirte, te invitamos a conocernos. Estamos ubicados en la avenida del Peñón, Colonia Valle Verde. Para más información, llávanos al 664-807-1470. Recuerda que contamos con amplio estacionamiento. Fiesta, diversión, deportes, ricas botanas, todo esto en un solo lugar. Botanero y Villar es la rana, donde la fiesta y buen ambiente nunca termina.